Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar y este va a ser un video un poco atípico. El task de la filosofía es una cadena de videos que estamos haciendo varios canales dedicados a la filosofía, a las humanidades y a fines. Cada uno de nosotros responde cinco preguntas, cuatro son siempre las mismas, más una quinta pregunta que le formula el anterior en la cadena y cada uno a su vez formula una pregunta al siguiente. A mí me ha etiquetado Iuna Pineda del canal que lleva su nombre. Muchas gracias. Canal interesante, tiene un formato muy curioso. Ella va hablando y va creando una infografía en tiempo real. Es un modo muy interesante de explicar una idea compleja, como es una teoría filosófica. Creo que se parece mucho al modo en que funciona nuestra mente en verdad. Empecemos con el cuestionario. Uno, ¿para qué te sirve la filosofía en tu vida? Para que sea más vida. Me explico qué quiero decir con esta frase. Yo pienso que uno está realmente vivo en la medida en que comprende el mundo que lo rodea, el mundo donde está, donde actúa. En la medida en que puede predecir hasta cierto punto cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Y por lo tanto, sus decisiones importan. El mundo es más mundo para el que lo ha estado pensando. Necesito la filosofía para no andar, según la estupenda metáfora de Heráclito, como los sonámbulos que andan caminando por ahí y hablan, actúan, y caminan como si estuvieran despiertos, aunque en realidad están dormidos y soñando cada uno en su propio mundo. Eso me parece que no es vida. Después, desde luego, podría señalar mil usos, utilidades de la filosofía, pero creo que son todas notas a pie de página de esa que es la utilidad de la filosofía. Dos, ¿cuál es el pensador que más te ha influenciado? En mi caso, sin lugar a dudas, Ernesto Sábato, y muy en particular este libro, Hombres y engranajes, de Ernesto Sábato, lo leí por primera vez cuando tenía unos 20 años de edad, en esa época, mediados de los 90, había dejado la secundaria por problemas económicos unos 3-4 años atrás y me ganaba la vida haciendo clering bancario. Me causaba cierta gracia cuando alguna señora mayor me llamaba cartero, aunque en cierto sentido lo que yo hacía era la continuación del mismo oficio. Estaba 10 horas diarias caminando, buscando casas numeradas, en calles numeradas, guiado por un mapa de cuadrículas numeradas, repartiendo una correspondencia que consistía mayormente en números, números que eran relevantes para las personas que vivían en esas casas numeradas, llenando una planilla con números todos los días, mirándola ahora cada dos minutos. Esto se hacía hasta tal punto que durante años me quedó una especie de tic nervioso de mirarme la muñeca a cada rato. Y el libro de Sábato, como dicen ahora, me explotó la cabeza. En ese libro encontré, formulada de modo riguroso, erudito, desde luego no lo entendí del todo, no conocía a la mayor par de los autores que cita Sábato, no era un hombre culto en esa época. Pero encontré ahí la visión del mundo que yo más que pensar sentía, intuía de modo confuso, pero no podía poner en palabras. Encontré las palabras que a mí me faltaban. Es un libro que me ha influenciado de tal modo que a veces lo cito sin darme cuenta que lo estoy citando. Lo he convertido en mi propio pensamiento, en mis propias palabras. Después, desde luego, vinieron los griegos, los racionalistas, los empiristas, Nietzsche. Después de cierta edad, uno le empieza a tomar el gusto a libros menos explosivos. El cuaderno marrón y las investigaciones de Wittgenstein, las reglas del método sociológico de Durkheim, las lecciones preliminares de filosofía del padre Manuel García Morente. Y últimamente estoy en un periodo de enamoramiento con la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Pero, libro y pensador que me han marcado a fuego en mi vida, Hombres y engranajes de Ernesto Sábato. 3. ¿Hace falta un título de filosofía para ser considerado filósofo? Ha llamado la atención una cosa en las respuestas anteriores. La gran mayoría de los que respondieron son licenciados en filosofía. Y, sin embargo, mayormente, creo que con una sola excepción, han respondido que no. Que lo importante es tener los conocimientos y pensar en el tema y haber leído sobre el asunto. Y yo les voy a llevar la contra en esto. Yo creo que sí que es necesario. Quizá no el título de hoy, pero sí algún equivalente de cualquier institución que reemplaza a las universidades en el futuro o que haya ocupado su rol, su lugar en el pasado. Porque, como lector silvestre de libros de filosofía, me parece que me doy cuenta, advierto un problema que a ellos se les pasa. Que el lector silvestre puede ser una persona inteligente, puede llegar a apasionarse con un tema, puede llegar a saber muchísimo. Pero, sin estudios formales, sin una guía que solo puede dar una institución como es la universidad o alguna análoga, nunca puede estar seguro, no digo de saberlo todo porque nadie sabe todo, pero sí de no tener lagunas en su erudición, y por laguna me refiero a tener el lago Michigan entre sus conocimientos. Tener un enorme agujero en sus conocimientos, no conocer nada de algún aspecto que debería saber y no saberlo. O bien perder el tiempo en polémicas totalmente superadas, totalmente obsoletas. María Schiele, que fue una lectora silvestre de filosofía, lo imaginó al doctor Víctor Frankenstein perdiendo años de su vida estudiando alquimistas medievales largamente y merecidamente olvidados, y sabía de lo que hablaba, debía conocer por experiencia esos callejones sin salida del autodidacta. Es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Cuatro, ¿qué futuro le ves a la filosofía? A corto plazo lo veo negro. Hay en este momento instalado una mentalidad antifilosófica. Se admira al científico que responde a una pregunta, se admira al técnico que resuelve un problema, pero no cae simpático el filósofo que cuestiona la pregunta, que dice, ¿esta era realmente la pregunta? ¿Este era el problema? ¿Esto era un problema? Ok, el técnico produjo un cambio, pero ese cambio puede ser llamado una solución. Estas preguntas molestas, caen antipáticas y tienden a ser silenciadas. Creo que a mediados de este siglo va a surgir una religión nueva en Occidente, sea totalmente nueva o lo más probable sea una nueva versión del cristianismo, una protesta en contra del protestantismo, que nos va a sacar de este pozo. Va a ser un enorme estímulo para el pensamiento crítico, racional y a sus dos grandes expresiones, la filosofía y la ciencia. Hay un prejuicio muy arraigado de que las religiones son dogmáticas e irracionales, son antifilosóficas, anticientíficas. Esto es verdad respecto de las religiones decadentes, como es el protestantismo norteamericano de hoy. Las religiones nuevas, en cambio, han sido un enorme estímulo al pensamiento crítico, quizás el mayor estímulo al pensamiento científico filosófico que ha existido. Y es muy probable que esta nueva religión sea el caso, no sea una excepción. 5. Y una me pregunta si me imagino una humanidad sin filosofía y cómo sería, y si no es así, ¿por qué no? Entendiendo por filosofía la actitud filosófica y no la filosofía académica. La respuesta es que no, no me lo imagino. Bueno, sí me imagino que una humanidad sin filosofía académica puede ser hasta prohibida oficialmente esto, esto sí me lo imagino fácilmente, pero somos mortales y mientras sigamos siendo mortales nos vamos a preguntar qué es la muerte, qué es el amor, cuál es el sentido de la vida, y esto puede ser hasta combatido, pero esa campaña antifilosófica está condenada al fracaso. Somos seres mortales, por lo tanto somos seres esencialmente filosóficos. Podría ocurrir, como ocurrió en la Alemania en la década del 30, que la filosofía académica sea suprimida, fue reemplazada por unas clases especiales donde se explicaban aspectos complejos, oscuros y poco difundidos por la propaganda del discurso único. Creo que se llamaban Ausrichtung esas clases, me parece recordar, un término tomado del entrenamiento militar que no sé qué significa exactamente, donde se explicaban estos aspectos oscuros de la concepción obligatoria del mundo y se adiestraba a los alumnos a convencerse de su verdad y a defender esa doctrina, no importa la obvia falsedad de sus primeros principios y la falta de lógica de las inferencias. Esa institución podría reaparecer, creo que va a reaparecer a corto plazo en varios países occidentales. En Estados Unidos ya están las primeras avanzadas de una nueva Ausrichtung universitaria, pero está condenado al fracaso. Los muchachos de las Wehrmacht que se iban a la estepa rusa con la cabeza llena de estupideces sobre la guerra de civilizaciones, la lucha de razas, el espacio vital y bla, 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 al cabo de un año en el frente se encontraban pensando qué era la muerte, qué era el bien y el mal, qué sentido tenía la vida, qué era la guerra. Creo que el cineasta Werner Herzog es el mejor ejemplo de esto. Así que la respuesta es que no. Mientras haya humanos va a haber filosofía y esta va a florecer hasta en los suelos menos prometedores. Por último me toca etiquetar a mí, a otro youtuber, y lo etiqueto a Danny McNabb de la Fonda Filosófica, canal de filosofía pura y dura. Nada de Ricky Morty ahí. Canal realmente interesante, que exige una mayor atención que canales como este, más parecidos a una charla de café, pero que realmente vale la pena. Los invito a hacer el esfuerzo a ver sus videos. Y mi pregunta para Darren es, ¿en qué asunto filosófico has cambiado de modo más extremo de opinión y qué fue lo que te llevó a ese cambio? ¿Qué vivencia o qué razonamiento te llevó a cambiar de opinión? Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.